un saludo para los pregoneros secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández luego de este cuestionamiento que le hicieron el día de hoy en esta conferencia que tuvo al lado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum en donde le preguntaron que es lo que le viene a la mente al hablar de escuchar todo este tema de los baños de sangre en nuestro México Guanajuato, Jalisco, Michoacán que están hoy convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva. Esto fue lo que dijo el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández que hizo enfurecer a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco Cuando se maneja estos términos de baños de sangre, ¿qué es lo primero que le llega a la mente al secretario? Pues Guanajuato Jalisco, Michoacán que están hoy pues convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva y pues nuestro compromiso es que esto no sigue sucediendo y ayudar a los gobiernos de esos estados a reducir los índices delictivos Cuando se maneja estos términos de baños de sangre ¿qué es lo primero que le llega a la mente al secretario? Pues Guanajuato, Jalisco, Michoacán que están hoy pues convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva y pues nuestro compromiso es que esto no sigue sucediendo y ayudar a los gobiernos de esos estados a reducir los índices delictivos Eso fue lo que contestó Adán Augusto López Hernández en esta conferencia de prensa ante los medios de comunicación Guanajuato, Jalisco, Michoacán convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva obviamente también mencionando a Michoacán que lo está gobernando Morena en estos momentos con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya pero bueno siempre, siempre salen estos de la oposición en este caso Movimiento Ciudadano con el gobernador Enrique Alfaro y que Enrique Alfaro se enoja y regaña a Adán Augusto López Hernández responde hay ocho estados de Morena más violentos que Jalisco responde Enrique Alfaro vamos a escucharlo esto fue lo que salió a decir ojalá reflexiones señor secretario la actitud que ha asumido el gobernador de Jalisco responde a los comentarios de Adán Augusto relacionados a que Jalisco es el paraíso de la incidencia delictiva vamos a escucharlo porque así así estalló Enrique Alfaro Lamento mucho las declaraciones que hizo ayer el secretario de Gobernación en contra de gobernadores de oposición pero muy en especial en contra del estado de Jalisco no pienso contestarle al secretario con ofensas y con mentiras porque seguir hablando de un tema tan delicado como ese de la seguridad en esos términos me parece que es un grave error y una terrible irresponsabilidad quiero solamente decirle al secretario de Gobernación que dijo que cuando piensa en baños de sangre piensa en Jalisco que Jalisco con los datos del sistema nacional de seguridad los datos que ha presentado el presidente de la república en sus visitas a Jalisco está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total y que por cierto antes de nosotros en los datos del sistema nacional de seguridad hay 10 estados gobernados por Morena que tienen una mayor tasa de incidencia delictiva total donde están integrados todos los delitos pero déjeme decirle secretario de Gobernación que Jalisco también en víctimas por agresión directa en homicidio doloso está ya por debajo de la media nacional que hemos logrado esto con mucho trabajo y que antes de nosotros como estado hay 8 estados gobernados por Morena con una tasa de homicidio doloso más alta que la de Jalisco déjeme decirle que en feminicidios delito terrible Jalisco está muy por debajo de la media nacional y que hay 15 estados gobernados por Morena que tienen una tasa de incidencia en feminicidio más alta que el gobierno de Jalisco y en secuestro Jalisco está muy por debajo también de la media nacional y hay 11 estados gobernados por Morena que tienen una mayor tasa que la que tiene Jalisco estos son los datos señor secretario del sistema nacional de seguridad sus datos no puede un servidor quedarse callado ante un señalamiento como el que hizo contra mi estado porque cuando yo pienso en Jalisco pienso en que Jalisco es la locomotora de la economía nacional el que es el mayor productor agroalimentario de México pienso en un estado que le aporta mucho a la idea de la mexicanidad un estado rico en su cultura y un estado en donde su gente lucha todos los días por sacar adelante a nuestro país quiero finalmente decirle señor secretario de Gobernación que la expresión que usted hace de mi respuesta a una llamada telefónica suya es totalmente imprecisa primero el día de los hechos de Zapopay yo estaba en Guadalajara por si tenía confusión al respecto no estaba en España cuando usted me llamó a España lo hizo a través del teléfono del embajador de México con quien en efecto estaba cenando me pidió que convenciera a senadores de votar a favor de su reforma lo que yo no entiendo señor secretario es porque un gobernador debería de interferir en la dinámica de un poder como es el legislativo y muy en especial del Senado si usted quería incidir en la votación de los senadores del Movimiento Ciudadano debió de haber hablado con los senadores como se lo sugería en esa llamada no me llamó a mi número le llamó al embajador quien me pasó la llamada y esa fue mi respuesta más allá de que estaba cenando con él me parece que es verdaderamente lamentable que usted haga público que le llama a un gobernador para pedirle que convenza a los senadores de votar a favor de una reforma yo expreso con toda claridad mi respaldo mi respeto a las Fuerzas Armadas reitero lo que he dicho mantenemos el compromiso de mantener una coordinación efectiva con ellos porque es un momento que nos necesita a todos en este país necesitamos cerrar filas y no seguir generando división ojalá reflexione señor secretario la actitud que ha asumido porque usted tiene una enorme responsabilidad y sabe que tiene mi respeto y mi aprecio pero lamento mucho lo que acaba de hacer el día de ayer y ojalá pueda reflexionar al respecto así responde el gobernador Enrique Alfaro muy molesto y hasta revelando una supuesta llamada que hizo el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández cuando nada más y nada menos Enrique Alfaro andaba de gira artística andaba turisteando en Europa ahí fue hasta visitar al Papa Francisco Enrique Alfaro y después solicitó vacaciones de sus vacaciones pero bueno ahí está el angelito de Enrique Alfaro gobernador de Jalisco acusando de que en esa llamada telefónica le había comentado le había dicho el propio secretario de Gobernación de que hablara de que tratara de convencer a los senadores de Movimiento Ciudadano para que aprueben su reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas vea nada más en todo esto simplemente por esta este video esta contestación que hizo un reportero Adán Augusto López Hernández secretario de Gobernación pues ya hizo encender hizo encender a Enrique Alfaro hasta revelando hasta revelando esa información esa supuesta llamada de el secretario de Gobernación hacia él hacia el gobernador Enrique Alfaro pidiendo que convenza a los senadores de aprobar esa reforma constitucional vea nada más vamos a escucharlo nuevamente cuando se maneja estos términos de baños de sangre que es lo que primero que le llega a la mente secretario pues Guanajuato Malisco Michoacán que están hoy pues convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva y es nuestro compromiso que esto nos sigue sucediendo y ayudar a los gobiernos de esos estados a reducir los índices delictivos pues bueno hasta Ciro Gómez Leiva en su espacio lo presentó esto que comentó el propio secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández Michoacán Jalisco y Guanajuato esto hizo enfurecer a Enrique Alfaro Jalisco Michoacán y Guanajuato que están hoy convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva así respondió el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández cuando le preguntaron sobre los baños de sangre vean nada más es lo que hizo enfurecer a Enrique Alfaro que así acaba de publicar este video nada más para aclarar las cosas dice el gobernador de Jalisco vean nada más pues ya lo tienen y ya los mismos ciudadanos ya comentando acerca de esta y video información de esto vean Juncal Solano le responde tu nivel de hipocresía e incompetencia es inadmisible la seguridad de las familias de Jalisco no están para tus berrinches porque si es un berrinche lo que acaba de hacer el gobernador Enrique Alfaro para él Jalisco es como Disneylandia pero bueno bueno ya para finalizar este video hasta Dante Delgado se acaba de pronunciar así desde el Senado de la República también señalando acusando al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández que ha hecho señalamientos inaceptables por eso rechazo la frivolidad y la manera pendenciera con que incumple su responsabilidad de ser enlace del poder ejecutivo con los poderes de la Unión y de los gobiernos regionales también salió a decir esto Dante Delgado En un propósito desesperado de buscar reflectores ante su falta de eficacia ha hecho señalamientos que para mí son inaceptables habla de hipocresías y lo único que puedo decirles a ustedes es que debemos enviarle aquí desde el Senado de la República y a nombre de Movimiento Ciudadano un mensaje Adán Augusto serénese deje de ofender la inteligencia de la sociedad que desea contar con un sistema de seguridad pública que el gobierno por el que usted habla se niega a respaldar por una sola razón su incapacidad e ineficacia en la acción de gobierno también le le digo que ejercicios de hipocresía son sus acciones de gobierno como gobernador de Tabasco al crear la ley garrote y también lo son la de tolerar y alentar a gobiernos irresponsables de Morena que utilizan para detener a sus opositores el delito de ultrajes a la autoridad hasta aquí hasta aquí esta video información que les traigo por el momento mis estimados amigas y amigos pregoneros sin informaciones gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información vamos a estar al pendiente si esto también se lo vuelven a cuestionar al secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández y tiene alguna respuesta para el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro nos vemos en un siguiente video recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla de Jalisco